Sácame, sácame de mi sueño Poesía y nada me faltará No te, no te, despertaré Esperaré siempre a tu mano Siempre, siempre Siempre, siempre Confusa, confusa noche No hay lugar a donde ir Pagaré Mantengo la fe en el alba Sácame, sácame de mi sueño De donde el mundo se conoce Mis ilusiones ¿Dónde, dónde debo ir? Daré vueltas por siempre Para volver a ti ¡Sí, amor! 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 ¿Dónde debería ir, ir? ¿Cómo debería saber qué hago aquí? Yo ni me enteré cuando caí al aire ¿A que alguien me dé suerte? Sácame, sácame de mi sueño Después ya de la onda me faltaré ¿Dónde, dónde despertaré? Aunque fielmente de mi salvación Sácame, sácame de mi sueño Después ya de la onda me faltaré ¿Dónde, dónde debería ir? ¿De esperar siempre? Siempre, siempre, siempre 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 Siempre